Estamos en una final, eso me parece que de alguna manera merecido, porque ya ven todos los altibajos que tuvimos en el campeonato mexicano, pero al final nos compusimos y ahora bueno estamos, jugamos con dos rivales muy difíciles los dos, y bueno, no puedo hablar de fortuna porque yo generalmente no creo en ella, pero hay ocasiones en que la pelota entra y a veces no, entonces creo que por mi parte creo que merecidamente estamos ahí, ¿por qué? porque así fue, metimos dos goles, ellos metieron uno y solamente eso puedo decir. Se representa mucho porque aquí nací como jugador y como técnico, aquí ya fui técnico varias veces, entonces me gustaría entregar buenas cuentas porque es un club, yo a todos los clubes a los que he trabajado, los quiero mucho, solamente porque me han dado trabajo, porque me dieron la oportunidad de intentar realizarme, y bueno, en este caso, pues quizás, no sé si con mayor razón, pero imagínense que aquí llegué cuando apenas tenía 18 años, entonces hay toda una vida donde me enseñaron, me trataron bien, repito, crecí también como ser humano. Aspiro, siempre aspiro, yo soy un tipo que generalmente soy un poquito soñador, soy un tipo que siempre está pensando positivamente, y esta vez no puedo, no puede ser la excepción. Yo tampoco soy tan obstinado como para buscar una revancha, no, porque ya tengo algunas jugadas, entonces, este, ya Dios me puso en este camino. Hoy, nuevamente, tengo la ilusión de ganar, de hacer las cosas muy bien, por el equipo que represento, porque yo no trabajo para Enrique Mesa, yo trabajo para Cruz Azul, y bueno, ahora en este momento, nuevamente, con un grupo de jóvenes talentosos, tenemos la oportunidad de disputar una final. Hemos perdido una semifinal tremenda, y el sentir general, en este momento, pues es un poco de frustración, pero, a la vez, estoy muy contento, porque el equipo hizo un trabajo sensacional, jugando con una categoría importante. Y, el fútbol, hoy en día es de momentos, en nuestros momentos, no, 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 supimos matar al adversario, y ellos tuvieron otros momentos, y salió bien la cosa. ¿Te quedas con la sensación de que Monarcas fue mejor? Este, el resultado dice que no, pero el trámite, para mí sí. Pero, lo más importante es el crecimiento que tuvo mi equipo, a la hora de enfrentar a este, este round. Supo salir de, del Santos, y ahora casi lo logra contra Cruz Azul, la verdad. Estoy muy contento en ese sentido, estoy tranquilo. Lloran porque saben, el trabajal que hicieron es una cosa fantástica. Sin embargo, hay muchas explicaciones en ese sentido, yo creo que hay que estar con el que ganó. Yo me quedo tranquilo como entrenador del equipo, y me encantó la forma en que el equipo vino a buscar la victoria, en una plaza dificilísima, y creo que el equipo hoy dio el salto de calidad en otras partes, pero siempre hizo falta un poquito más. Pero es triste, pero tengo que buscar algunas para levantar a mi equipo de un gran partido. Un gran partido que no se dio. Son de esas cosas que pasan a veces. Nos faltó dar el salto de calidad hoy, la verdad. Y es el poste, la diferencia. ¿Qué pasa con la jugada de la mano de Model Uribe? ¿Cambia el trámite del mal? Dejo el asunto del arbitraje de lado, eso no me corresponde a mí, eso lo dejo a ustedes.